Durante la mañana del miércoles 28 de octubre se llevó a cabo en la escuela número 10 un curso de RCP, reanimación cardiopulmonar, destinado a los alumnos y docentes del segundo y tercer año de la institución. La capacitación estuvo a cargo del subdirector del hospital, doctor Carlos Javier Peláez, y de la enfermera Susana Nieto. En realidad es un gusto para nosotros, y con esto me refiero también a la dirección del hospital, al doctor Arévalo, poder contar con el apoyo de todos ustedes para llegar a la escuela, para explicar un poquitito lo que se denomina maniobras de RCP. Esto integra, en realidad, bastantes años de venir trabajando sobre este tema en la localidad de Maipú, primero sin el muñeco, trabajando a través del CEP, y bueno, ahora que pudimos tener la posibilidad de adquirirlo, ya hace un par de años, la idea es tratar de salir a la comunidad para que todo el mundo sepa cómo reaccionar o cómo puede, de alguna manera, reverretir una situación de un paro cardíaco o de una muerte súbita. Las enfermedades del corazón es la principal, son la primer causa de muerte a nivel de todo el mundo. La gran mayoría de las muertes que se producen en el mundo son por enfermedades que atienden al corazón. Dentro de ellas están las enfermedades de las arterias que van al corazón a dar sangre, como son las arterias coronarias, y bueno, de pronto no nos avisan nunca nada y tenemos el caso de una persona que va caminando o que está jugando en una actividad, en una escuela, y automáticamente cae como si fuera suspendida, desmayada, y bueno, uno ante esa situación siempre tiene que tratar de hacer algo. Lo primero que uno tiene que hacer ante una probabilidad de un desmayo, en este caso no sabemos si está muerto el paciente que ha caído o la persona que ha caído, es lo primero que tenemos que hacer, acercarnos, como se acerca la señora Susana Nieto ahora, acercarnos a la zona del muñeco, y antes de tomar la actitud nosotros de acercarnos, lo primero que tenemos que saber es que no ponemos en riesgo la vida nuestra. Porque, a ver, si esa persona que está sufriendo ese paro cardíaco, ese paro cardiorrespiratorio, ha tocado un cable de 220 que está coltando de una torre o de la propia casa y demás, nosotros al ir a ayudar, nos vamos a quedar también en una situación de electrocución, vamos a sufrir lo mismo que le está pasando al paciente. Y lejos de ayudar, nos complicamos más, porque en vez de uno, van a ser dos víctimas. Ante la necesidad y ante la duda, vos hagas cosas, nunca dejar de hacer, pero guardo también con acercarnos, porque a veces hacemos peor que lo que tenemos que hacer para favorecer, en este caso te conviene hacer alguna actividad de RCP hasta que venga el servicio de emergencia. ¿Cómo se define paro cardiorrespiratorio? ¿Qué se le ocurre pensar? Paro cardiorrespiratorio. Bien, hay una paro, se paró el corazón y se pararon los pulmones. Entonces, fíjense que cada vez que nosotros llegamos con el muñeco, lo primero que hacemos es, de vuelta, zona segura, no acercarse si no estamos seguros. Dos, evaluación del estado de conciencia. Evaluar la conciencia. No responde, pasamos automáticamente a alertar emergencia médica. Una vez que alertamos emergencia médica donde pidió la ambulancia, empezamos con qué, con el pulso. ¿No tiene pulso? Bueno, empezamos con la actividad cardíaca y después empezamos con la actividad ahí junto, actividad cardíaca respiratoria. ¿Qué cambió del año 2005 a la fecha? Que antes se priorizaba la respiración, antes se ventilaba directamente, ahora primero se prioriza la circulación. Primero los masajes, 30, y después dos, ventilaciones.